Muy buenas madafakas, ¿qué tal? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Raipiu y bueno, deciros que este vídeo lo estaréis viendo seguramente el día 29 de julio de 2013 y bueno, es porque es el día de mi cumpleaños, bueno, si recibo alguna que otra felicitación, pues nada, muchísimas gracias y bueno, deciros que he querido subir este vídeo especial, pues porque digamos que es bastante más divertido ver un corto que ver cualquier otra tontería así que bueno, pues por eso lo subo en forma de corto, lo hemos grabado entre Stefan, HuevoGamer y yo como siempre y nada, espero que os guste y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra madafakas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué esperáis amigos? También si me dejáis un like y añadís a favoritos o a donde queráis el vídeo me ayudaría, es bastante. Si compartís este vídeo por las redes sociales sería una buena herramienta para ayudarme. También si queréis dejarme vuestra opinión sobre el vídeo en los comentarios, seréis bienvenidos. Gracias por estar suscritos y nos vemos en la próxima malafacas.